Vamos a la línea telefónica que ya está Marisa García, que es la presidenta de la Cruz Roja, porque, bueno, a ver cómo podemos coordinar con ellos por el tema de estas necesidades que nos planteó Irma Jiménez desde la zona de Los Lobos. Marisa, buenos días. Aquí estamos con Juanita, con Sandra. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, nos dijo, hablamos hoy con Irma Jiménez de la zona de Los Lobos, nos dijo que, bueno, que mantuvieron la gente de la isla alguna comunicación con vos para plantear de las dificultades que están teniendo producto del temporal, dice que fue un desastre. Sí, exactamente. Me reportó la voladura de una casa, literalmente. Y también la necesidad de agua potable, porque el agua está muy verde, que puede ser que sea la famosa bacteria... La cianobacteria, claro. Sí. Y que está afectando al río Paraná, eso hasta que no se analice no lo vamos a saber, pero por forma y por el color puede ser. Lo que sí vamos a prevenir. Claro. Estamos armando conjuntamente, me comunifico en el municipio, a un viaje para llevar agua potable, por lo menos para el consumo. Sí. Queríamos preguntarte, Marisa, ¿hay algún número de teléfono, algún lugar donde los vecinos que quieran colaborar con bidones de agua o con lo que fuera, digamos, puedan llevarlo para contactarse con ustedes? Bueno, si quieran, lo podemos recepcionar acá en Cruz Rojas, y por Itaerigo 177, u al teléfono 3329 4718 Chen. Muy bien. Es mi teléfono, se comunican a ese número y coordinamos para que puedan aceptarlo. Bien, lo repito. Porque la verdad, vamos a necesitar, y si llega hasta el avance, tiene que estar por largo tiempo, ¿no? Claro, claro, porque va a ser importante, ¿no? Repito, el teléfono que es 3329 4718 80, y Cruz Roja es allí en Hipólito y Uruguay, en 277, casi Río Adavia, así en esa zona, que generalmente ustedes están ahí, Marisa. Es una situación muy delicada la que atraviesa la gente de la isla, por suerte pudieron comunicarse con ustedes. Entonces, la recomendación para aquella gente que quiera donar agua, que lo haga en bidones, digamos, ¿no? En bidones, sí, sí, sí. No pastilla potabilizadora, ni filtros, porque no sabemos si es, qué son las bacterias, hasta que no esté el análisis del agua, que creo que va a estar para el martes que viene, no se sabe si son efectivas las potabilizadoras para eso, por bacterias. Entonces, ante el riesgo hay que llevar agua potable. Hay que llevar agua potable, digamos, no hay otra. ¿Qué población tenemos ahí en la zona donde está Irma? Y en la zona donde está la foto, no sé si te enviaron la foto, Fabiana, hay 26 familias. Claro, son 26 familias. Hay que llevar agua para 26 familias de acá al martes, digamos. Esa es una semana de agua, ¿no? Sí, aparte el peso que tiene el agua, eso dificulta el transporte en lanchas. ¿Y hay alguna manera, digo, de llevar en tanques con bomberos? Digo, no sé cómo funciona eso. Claro, pero es el tema del transporte por agua, ¿no? Por eso estamos armando la logística, a ver en qué transportamos, porque si no, si lo hacemos en una lancha, en una lancha común, muchos litros no se pueden llevar por el peso que tienen. Porque cada embarcación tiene un peso límite. Estamos viendo toda esa parte de la logística. O sea que también podríamos convocar a alguien que tenga algún tipo de embarcación que... Exactamente. Bien, eso es un punto importantísimo entonces, porque, bueno, puede que haya gente que vea este programa, que vea esta emisión, que lea las noticias, que tenga una embarcación y que pueda comunicarse con ustedes. Tenemos el teléfono ahí. Claro, una embarcación tipo barcaza o algo así que pueda transportar el peso. Claro, que pueda transportar el peso suficiente, qué sé yo. Un arenero, ponele, ¿no? Sí, o una barcaza de palo, una barcaza que llevan los animales. Claro, las que llevan palos, las que llevan animales, tenés razón. Así que apelamos a la solidaridad de la gente, que son los productores que siempre están yendo y viniendo de islas, también quizás puedan dar una mano. 47, 18, 80 es el número de teléfono. Importante lo del agua, pero más importante me parece también lo de la cuestión de la embarcación. Porque entiendo quizás que, digamos, que bomberos podría facilitarles algún tipo de cisterna o algo así, si hay alguien que llevarla, ¿no? Claro, el tema es el transporte. Claro, claro, lo más dificultoso es el transporte. Claro. ¿Y tuvieron ustedes alguna intervención, Marisa, a hacer en el marco de la asistencia por el temporal? Sí, sí, estuvimos ya en apresto desde las 5 de la tarde por el tema de que ya teníamos en la alerta y podría pasar lo que pasó. Claro. Entonces, y sí, estuvimos haciendo, haciendo relevamiento, estuvimos trabajando en la Junta Municipal de Defensa Siguil, en todo lo que pasó, ¿no? Tremendo. Por suerte no fue tan grave como el anterior, ¿no? Aunque, bueno, hubo muchas familias asistidas. No, por suerte que no. Si bien hubo muchos daños, fueron daños materiales, en su mayoría de árboles, árboles y postes caídas, en su mayoría. Hubo alguna casa, una casa en la zona de Isla, por lo menos que tenemos reportado, y algunos techos acá en San Pedro. Claro. Marisa, dejamos otra vez el número de teléfono, entonces, 471880, la sede de Cruz Roja, Sirigoyen, 277, ojalá tengamos suerte, estemos al tanto, estemos en contacto permanente por si aparece nosotros, si alguien se comunica con nosotros, te lo comunicamos a vos, y así a ver si tenemos la posibilidad de que se genere ese viaje lo más pronto posible, ¿no? Sí, sí. Y aprovecho la oportunidad para preguntarle a la gente de Isla, si en alguna otra zona ven el cambio de color del agua, también. Sí, porque bueno, este es el primer reporte... Que nos comuniquen. Porque acá en la costa no se vio, en la costa de San Pedro tomaron muestras, pero no se vio de esas características, y yo creo que es el primer reporte que tenemos con donde se ve clarísimo que el agua está verde, ¿no? Sí, sí. Por eso le pido que se comuniquen a la brevedad, así cuando armamos la logística más preveemos llegar a otros lugares, así que la necesidad es así de urgente. Perfecto, perfecto. Nosotros vamos acá a comunicarte todos los mensajes que recibamos en ese sentido, ¿sí? Bueno, se lo agradezco. Marisa, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? De nada. Hasta luego. Gracias.